El uruguayo Sebastián Marcet habló con un medio de su país. Sí señor, esta entrevista exclusiva se dio hace unas semanas a inicios de este mes de noviembre y se publicó ayer, casi casi de forma inextensa, una primera parte, falta la segunda, ayer en horas de la noche en este medio uruguayo, el canal 4 de Uruguay, en un programa de investigación periodística. Y queremos compartir, Chiche, la primera parte, o una de las partes, en donde Sebastián Marcet, él inicia esta entrevista hablando básicamente de cómo fueron su inicio, cómo él había caído en una primera operación bastante joven, en el año 2012 aproximadamente, cuando se iniciaba en el mundo del narcotráfico. Paralelamente, quiero saber, esto paralelamente se dio con su etapa deportiva, porque él también estuvo vinculado al fútbol, estuvo jugando, entonces es como que nos llama mucho la atención. Casi, porque él menciona, no sé los números, los años, Edwin y acá él nos va a poder ayudar, porque él dicen, al inicio, él tenía conocido, salía de fiestas, llegó a probar algunas drogas, y en ese momento es como que vio él una... Especie de puerto a un negocio. Especie de puerto a un negocio, exactamente, en donde él podía empezar una vida ostentosa. Claro, tenía dos opciones, o seguir esa vida deportiva o cambiar de rubro. Pero eso fue en el 2012, cuando él empieza cayendo en un operativo incluso con un familiar del expresidente Horacio Cártez. A esas alturas debería haber estado él en inferiores, o sea, muy joven. Pero muy joven él. Porque hoy tiene cuánto, 30... 32. 32. Ah, jovencísimo. En el 2012 tenía 17. Yo sé. 17, 18 años. A los 18 él ya cae detenido en una operación que involucraba a Viveros Cártez. En el Uruguay, justamente, acusado de enviar droga boliviana, aparentemente, usando como nexos Paraguay y otros países. Él empieza hablando de eso, pero queremos compartir esta parte que es la que quizás más interesaba a los uruguayos. ¿Cómo es que él obtiene un pasaporte uruguayo? Y llegamos al evento que más polémica causó en Uruguay, cuando en septiembre de 2021, Marcet viajó a Dubái, donde fue detenido por presentar un pasaporte falso paraguayo. A finales de 2021, salió con pasaporte uruguayo de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido por portar documentación paraguaya falsa. Hablemos ahora un poquito del caso polémico de tu pasaporte. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? La verdad es polémico porque la política lo hizo así. Porque para mí, como había una ley que me amparaba, no tenía antecedentes abiertos ni causas abiertas en el país. Tendrían que haber firmado y me daban el pasaporte y ahí se terminaba. Pero como empezaron con mensajes y cosas y no fue exprés. No fue exprés. La oposición en nuestro país habla que fue un pasaporte exprés que se te dio más rápido de lo que se le daría a otra persona. ¿Ustedes lo vivieron así? No. Yo fui el que me animé porque lo hablé con mi mujer y ella no quería pedir ayuda a Uruguay. Porque siempre sentí que Uruguay no me quiere ayudar a nada. Y en un momento yo conseguí el número de la embajada uruguaya en Emiratos Árabes y llamé. Y hablé con Fiorella Prado. Fiorella me dijo que estaba esperando mi llamada, que ya sabía lo que estaba pasando. ¿Cómo sabía? ¿Te dijo cómo sabía? No, no me dijo cómo sabía. Me dijo que sabía, que estaba esperando mi llamada. Me dijo que me iba a ayudar. Fue difícil tratar con ella todo el tiempo. A mi mujer en varias oportunidades no la trató bien. Una de las veces ella fue a la embajada y le dijo que tenía que sacar hora para que la atendiera. No quería a ella ayudar. Y me parece a mí que si no tengo un problema que no se me puede dar el pasaporte legalmente, tendrían que haber hecho las cosas como para cualquier otro ciudadano. Bueno, parte de lo que tiene que ver con esto es su pasaporte uruguayo y el motivo por el cual caía antes del operativo Ultranza detenido en Dubái. Pero ¿qué pasó después? Sebastián Marcel habló acerca de otros temas. Habló sobre el operativo Ultranza. ¿Y qué dijo? Dijo que hay muy poca información en torno a él, que prácticamente lo que se encontró es escaso. Estuvo mencionando esto y podemos ir de hecho a las imágenes de todo aquel operativo enorme que se realizaba, el operativo Ultranza y que caía, en donde se caía finalmente con su nombre que se mencionaba en algunos informes. Es donde empezó a tener mayor notoriedad su nombre y su apellido. Pero él dice que no hay pruebas en su contra. No, él dice, para mí esa operación no tiene muchas raíces, sí puedo estar involucrado. Y eso es lo que él dejó entrever, que él sí puede estar involucrado en el operativo Ultranza, pero dijo que su familia no. Porque en los informes, que él dice tener los informes del operativo Ultranza, se menciona a su esposa, Janina García Troche, como una de las lavadoras de dinero. Pero él dice que en ningún momento, ni su esposa, ni su hermano, ni su cuñado, lavaron activos productos del narcotráfico. Que él sí puede estar involucrado en lo que se menciona, por lo menos en parte de lo que se menciona del operativo Ultranza, pero su familia no. Pero, o sea, ahora porque deslinda la responsabilidad, Interpol levantó entonces esa alerta roja hacia ella. No, no, no. ¿Por qué entonces? La alerta roja, se desconoce el motivo por el cual se levantó. Es raro eso. Sí. Teniendo en cuenta ese vínculo del posible lavado de dinero. Claro. Hoy se tiene que saber, y eso entre paréntesis y nada más, hoy se tiene que saber desde qué usuario se levantó la alerta roja. Ese dato va a ser clave, tiene que ser remitido por la oficina central de Interpol a la oficina de Interpol Paraguay. ¿Qué dijo sobre Tío Rico? ¿Qué dijo? Ya hacia el final de la entrevista, Sebastián Marcet menciona a Tío Rico, y él dice, el conocido Tío Rico lo tienen detenido en Paraguay, aislado e incomunicado, porque saben que Tío Rico puede hablar sobre la política y la corrupción. Y por eso en Paraguay lo tienen incomunicado. Recordemos que Tío Rico tiene una medida de seguridad bastante estricta en nuestro país, en la penitenciaría militar de Viña Juez, en donde él está recluido. Él solamente tiene determinados horarios en donde puede salir para ver la luz del sol. El resto del tiempo tiene que estar recluido totalmente incomunicado por varias horas, algo que incluso ya se intentó cambiar por una cuestión de derechos humanos, y la justicia dijo, no, se queda con las mismas medidas de seguridad. Y él dice que Tío Rico sabe mucho de política, imaginamos que de política paraguaya, y de hechos de corrupción, y que puede hablar y que por eso lo mantienen así, incomunicado. Habló sobre el caso Pecci también. ¿Qué dijo de Marcelo Pecci? Que él no lo conoció nunca a Marcelo Pecci, que lo conoció cuando escuchó las noticias de la tele, que solo escuchó cuando ocurrió el atentado en su contra, que erraron feo al ligarlo a él con esa situación. Yo no tengo ni el 0,1% que ver en ese asesinato, y él cree que le atribuyeron la autoría moral del crimen, más que nada por la fama que se creó en su contra, decía. Dice que no es un hombre que actúa por lo general con violencia, que no busca ser un narcotraficante violento, entre otros aspectos más que mencionaba sobre esta situación. Y él dijo, no tengo absolutamente nada que ver con el asesinato de Marcelo. Habló también sobre el tema de los allanamientos, y de todo lo que conlleva, ¿verdad? Eso que dice que sus pertenencias después se lo queda el Estado, teniendo en cuenta que decía esto, van a buscar, pero no van a encontrar absolutamente nada. Él dice que cree que todo lo que incautaron, por ejemplo, en el operativo a ultranza, de lo que incautaron no tienen casi nada en su contra. Es poca la fundamentación que hay en torno al operativo y que lo ligue directamente. Pero evidentemente, Fer, lo están protegiendo. O sea, hay cierta complicidad, porque si él pudo estar en nuestro país, están detrás poderosos como fiscales, policías, autoridades, ¿verdad? Porque es imposible justificar de otra manera. Mira, sí, y en un momento le pregunta a la periodista entre Bolivia y Paraguay si son realmente países corruptos, y él dice Bolivia más que Paraguay. Él apuntaba a una alta corrupción en donde justamente en torno a Bolivia es que decía, incautaron 300 mil dólares de mi casa, se quedaron con 200 mil, ofrecieron solo 100 mil de recompensa, y nadie me va a vender por 100 mil dólares. Qué malo, ¿no? Qué seguridad con las declaraciones de Sebastián Marcet. Que repetimos, esta es una primera parte de esta entrevista que tiene este canal uruguayo de manera exclusiva, y que vincula evidentemente a tres países, a Uruguay, a Paraguay y a Bolivia, por sobre todas las cosas, por los hechos cometidos justamente con Marcet. Y todo esto que se generó de cómo llegó la periodista, esos traslados. Ella vio a unos uniformados. Sí, ella en uno de los viajes aborda dos helicópteros, o sea, hace dos vuelos en helicóptero. En el primer vuelo es donde le dicen, te vas a bajar, vas a salir y te vas a ir al auto blindado que está enfrente, pero podés mirar solo hacia abajo. No mires a los costados, no levantes la cabeza. Ella agacha la cabeza, va caminando, pero por el rabillo del ojo, es decir, el famoso de reojo, ella termina viendo que hay gente armada, no se puede decir si eran armas largas, armas cortas, pero sí gente armada y algunos con uniformes. Qué bárbaro, ¿eh? Impresionante. Bueno, vamos a estar ampliando este tema aquí en la mañana de cada día, que definitivamente hoy lunes se convierte en uno de los temas más importantes, teniendo en cuenta que la entrevista fue anoche. Vamos a cambiar de tema ahora porque ya son las 6 y 45. Entramos en...